La gran noticia para el ciclismo andaluz de la semana llegó el domingo con el triunfo de Juanjo Lobato en Alentejo. El del Euskaltel tenía fijado entre ceja y ceja el final de la última etapa de la prueba y cumplió por todo lo alto con un potente ataque que le permitió levantar los brazos en solitario. Ha tenido un papel regular en la prueba con tres top 10 en cinco etapas y nosotros desde aquí nos alegramos mucho de verle de nuevo ganando.